¿Puny el verdadero chat? Corrobórenme. ¿Está Cod? ¿Cod también es el verdadero? ¿Corroboren? ¡Uy, ya! ¿Y quién más está? Está Neutro, Aquiles, Dylan, de Dragons. A ver, hay que ver esta movie. A ver cómo se paran, gente. Quiero ver cómo se paran. Si se paran duro o no se paran duro estos muchachos. ¿Nawara versus quién, hermanos? A ver, me estoy llamando a otro cholo. ¿Qué fue, Deudo? ¡Codobó, dame! Ven al Discord de Puni. Te voy a presentar a Puni. Ven, hermano. ¡Uy, ya! ¿Pero dónde está su Discord? No sé. Ahí te lo pasé por WhatsApp. Te lo pasé por WhatsApp. Te lo pasé por muerte. Pártelo. ¡Uy, gente! ¡Vamos a conocer a Puni! ¡Tay Cantinda! A ver, vamos a conocer a la gente. A ver, gente, gente. ¡Uy, ya! Ahora, mano. Toda la comunidad estoy conociendo. Gracias, Deudo. Grande, Deudo. Ya, esperense, esperense, gente. Voy a activar este audio. A ver. ¿Cómo vemos esta? ¡Ya! ¡Ya! Gente, compartan. Compartan y dejen su like para que Puni diga que Jeffrein tiene vistas, pe, gente. Compartan para que Puni diga que Jeffrein... ¡Ah, no! ¿Quién es Jeffrein? A ver, ¿quién es? ¿Quién lo conoce? Ah, no. Tiene 10.000 viewers. Ya, gente. De una. De una. Compartan y revienten ese botón de likes. Pingas. Digo, pelas. Pelas. Vale la garganta, gente. Ya, a ver. Me va a pasar ahí el Discord. Ahí me pasa el Discord deudo. Pero no me pasó el Discord. Deudo, deudo. Pásame Discord. O por chat. Lanzala al equipo mundo. Por Discord me va a pasar el... A ver, lo escribo. Deudo. Neutro Chori. Pasa Discord. Pasa Discord de Gran Puni. ¡Puni, Puni! ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Qué dice la gente, hermanos? Patrón, te haces famoso en Free Fire y en Chollywood. ¡Ya! El patrón está rankeado. Famostro en Chollywood, en Free Fire, en todo, mano. En todo. Ya, llegó tu momento. A ver. Pero no me pase el Discord. Estoy rojo. A ver. Ay, ya sé dónde está, Neutro. Acá tiene que estar. No, no está. Le llegó a la gampi. Ya, chibri. ¿Qué fue? No me ha pasado el Discord. ¿Que todo fue un sueño? ¿Desperté? Ah, por Whatsapp. Qué burro. Por Whatsapp. Ahí está, verdad. Ahí entra mi Whatsapp. Gente, pero compartan. Ve para que Puni diga. A ver, ¿cuántos views tiene ese tal Jeffrey? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? ¡Ya! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el Discord. Ahí está el Discord. Ahí está el Discord. A ver. Le damos la bienvenida al servidor. Ver las reglas. Ya, gente. Ya estoy en el Discord. Ya estoy en el Discord, hermanos. Estoy en el Discord, hermanos. Tomatón, gente. Estoy viendo. 3, 2, 1. ¡Bah! Tengo que ponerme guapo. Una regladita, una regladita. Gente, hay que vernos guapo para la presentación. ¡Ah! Entro al canal de general, películas. Uy, no puedo entrar en ningún canal. Ah, general. Vale, general. ¿What the fuck? ¿Ni a general puedo entrar? ¿Qué tengo que hacer? Debe ser miembro durante menos de... Al menos 10 minutos para enviar mensajes en este servidor. ¿O qué hora hay? Debe ser miembro al menos 10 minutos. O sea, 10 minutos no voy a poder hacer nada. Ah, la mierda. Ah, Yara. Ah, su regla de Discord es media... Nunca había visto unas reglas así. Yara, teo. Ah, está bien para el spam y todo, ¿eh? ¿A qué hora hay? 10 minutos. Avísale a deudo. A ver, le voy a decir. Le voy a decir a deudo que me dé do... A ver. Oye, mano. Mano, estoy rojo. Le estoy escribiendo por WhatsApp. Oh, mano. Estoy rojo tomatón. Estoy rojo tomatío tomatón. Dice que soy marrón y por eso... Y por eso tengo que hacer mi cola en sala de espera de 10.000. ¿Cómo hago? ¿Espero o me pones mi ponza claranz? ¿Es mi ponza claranz? Ya. Así entramos, gente. Acla...ranza. Ya. De una. Ya, gente. Gente, compartan y dejen su rico like. ¡Pilas, pilas! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ponte en un canal con chatumane te muevo. Pero dice que tengo que esperar 10 minutos. Tengo que esperar 10.000. 10.000 para entrar a cualquier canal. Ahí te desquita. Ya, a ver. ¡Uy, ya! Ya estoy, gente. Ya. Ahí entro, ahí entro, ahí entro. 3, 2, 1. ¡Va! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Me presento, Jeffrey. Un placer. ¡Hola, Jeffrey! ¿Qué tal, Pe? Un placer, Pe, señor. Me presento, Jeffrey. ¡Ah, llegó este gallego! ¿Qué mierda? ¿Cómo habla? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué así? No creo. ¿Qué habló? Hola, Peche, tío. Hablaba todo así. ¿Qué le pasa? ¡Ah, ya! Estaba haciendo un chiste, pero eso es lo que no se ha entendido. Pero venía con delay el chiste. Mañana viene. ¿Qué tal, Pe, cómo están? ¡Ah! ¡Está cayó! ¡Está mal locado! ¡Qué! ¿Qué tal, tu señor? Venía con delay. ¿Qué tal? Un placer. Me dijeron que me iban a presentar al señor Puni, por eso he venido corriendo. He dejado mi sopa. ¿Cómo están, señores? Pues si te... ¿Cómo está, señor Puni? ¿Me presento solo o me presentan? Estaba rica la... Es que no sé qué chiste puedo hacerle y no, gente. Porque hay gente muy... No, tranquilo. No. Lo que tú quieras. Te puede meter con mi hermana también, ten sin miedo nomás. Rápido, así nomás. ¿Estaba rica la sopa de paloma? ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡A ver, señor! ¡No se le pide el chiste, no! ¡No la pide! ¡Ya la cagó, mano! ¡Ya la cagó, mano! ¡Ya la cagó, ya está bravo! Lo peor es que no me dio risa. ¡No! ¡No! No, tranquilo. La sopita. Estaba rico, el fiscal de gallo. Estaba rico, mano. ¿Qué tal, muchachos? Un placer. ¿Cómo estás, señor Puni? Un placer. Bienvenido, Shefraín. Bienvenido. Siguiendo tus pasos de caster porque no pego nada. ¿Nada? ¿Qué me estás diciendo manco? ¡Qué hijo de puta! ¡No, no! No, no pego nada. Por eso quiero castear, como tú, Pepuni. ¿Puede ser o te pones chupi? No, le va al pinche, tal, huevo. ¡Ya, Dadeo! Y bueno, gente. Algo hay que hacer, no Shefraín. Algo hay que hacer la vida. Algo hay que hacer, hermano. Ya si no pegas, ya. Ya si no pegas ni con más, bro, ya. O te cortas el brazo o sigues adelante, compadre. Sin miedo. Oh, este, Shefraín. ¿Qué tal, Pelin? Te estaba buscando el code, hermano. Ya. El code, te estaba buscando. ¿Cómo estás, señor Code? Un placer. No, Code dijo que eras un pavo, hermano. ¿Quién? ¿Quién? Guarda el code con lo que vas a decir. ¿Quién? 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 De la provincia de Uruguay, eh? Pues, señor, ya, pues, no voy a decir nada, compadre. Lo único que voy a decir, señor, no, no, señor, no. Lo único que voy a decir, señor, señor Codo, que usted, señor, está faltando el respeto, señor. Está faltando el respeto. Dame, por favor, señor, no falte el respeto, pues, señor. Yo me he presentado amablemente, señor. Me he presentado con todo el respeto que se lo merece, señor. Yo acá, señor, he venido a conocer al señor Puno, señor, al señor Puno. ¡Puno! ¡Puno, padre! Chábil, bueno, chábil. Codos. ¿No había un dibujo animado llamado Codos? ¡Qué estáis, Codos! ¡Qué Codos! No, mano, la gente aquí en Cháquer, ¿qué son? Comen paloma y se vuelven locos. ¡Oy, qué brisa! ¡Oh, ya, era, dedo! Gente, no dan spam del Instagram de Codos, gente. No dan spam del Instagram, por favor, de Codos, gente. Se lo quieren almorzar a Codos, hermano. Se lo quieren almorzar a Codos, hermano. No. ¿En mi chata qué pasan en Discord? ¿En mi chata qué se pasa en el Instagram? ¡No! ¡No, Codos! ¿Ya, para qué hablas así, hermano? ¡Tamares para el diablo! ¿Qué querés? ¿Por qué cómo hablo, cómo? Pues también querés, pero un hijo de... ¡Codos de los Simpsons! ¡No, no! El señor Rodía, el señor Rodía. ¿A quién le dijo, a quién le dijo, a quién le dijo? A mí, me dijo, hermano. No le voy a decir nada más porque estoy en directo, hermano. ¿Por qué hablan mal? ¿Por qué hablan con malas palabras? ¿No es que te la piten en Facebook esto? No, gente. Respetación, por favor. Respetación, mi señor. ¿Qué pasa? Vamos a invitarle un caldito de inguir y vas a ver con un pare. Para que te parezca duro. Si te quedas sin Instagram, no es ni Kenley, nadie tiene la culpa. Nosotros no estamos diciendo nada. Nosotros no estamos diciendo nada. ¿Te haces guapo vos? ¿Vos también te viene la concha? ¡Oy, oy! ¿Qué onda? ¿Qué más ha reconocido? ¿Qué haces neutro? ¿A ti te dijo neutro, hermano? Si te quedas sin Instagram, dices, se hace el guapo este. ¿Qué te haces guapo, bachín? ¡Oh, ya, ya, ya! Sí, a vos te digo. ¿Qué te haces guapo, bachín? ¿Sabes por qué no te voy a responder? Porque de por sí se nota que no tienes atención en tu casa. Bueno, se roide todo el tiempo. No hable, ya me estás repondiendo. Una persona que insulta por insultar a cualquier persona es porque no tiene amor de familia. No, amigo, pero no, no, no están entendiendo. No, neutro, está equivocado, neutro. Acá hacemos chiste. Si vos venís, vos sabés el tipo de chiste que hacemos. No, neutro, ya está barriando, neutro. No, venga a buscar bardo, neutro. No, neutro, neutro, neutro. No buscá bardo acá. No, no, no. No, 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 acá no. No, no, no. No, corta. Acá no. Acá hacemos un humor, nos reímos entre nosotros y nos gastamos entre nosotros. No sumamos gente de afuera ni nos bardeamos así. Si no le gusta, no entren al Discord. No, no es así. Ni tampoco que quieran reportar Instagram y esas boludeces. No, 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 aquí no está diciendo nada. No, no, Ken, porque yo la otra vez, después voy a hablar con privado porque yo he parado muchas reportadas de Instagram, de grupo mucho más grande de lo que manejamos nosotros, que podrían tirarle el Instagram a ustedes, y yo lo he parado diciéndole no. No, ni sabes qué pasa, es que usted sabe que en las comunidades peruanas, pero entonces lo que ellos dicen es... A mí también me ve la gente de Perú. A mí también me ve la gente de Perú. Y sabes... Le estamos diciendo que no, que no hagan eso. Eso es lo que estamos diciendo. Mira, pero, pero, Pune, yo te digo a lo mío, yo te juro que no sabía que, Pune, te digo a ti, Pune, te digo a ti, mira, yo no sabía que insultar o broma era decir peruan, hijo de puta, paloma de mierda. Esa palabra, señor. Pero, perdón, pero yo no sabía que eso era broma para ti, la verdad, o sea, disculpen, pero... Mira, Kenly, no me quieras meter, no me quieras meter, Kenly, en una discusión que, que yo no sabía que... A ver, yo con CODE, yo con CODE jodo, yo le digo uruguayo, y provincia, él me dice que soy una provincia británica, viene Javi, le digo paraguayo de mierda, él me dice argentino, come gato, rosarino, come gato. Estoy rojo, gente, mil disculpas por las palabras, hermanos. Nosotros nos burlamos de las nacionalidades, porque no es así. Yo no dije usted eso, yo lo dejó de nada más. Estás tirando a cualquiera, vienen a tirar a cualquiera, amigo. Sí, si van a jugar 4x4, lo transmitimos, lo casteamos, si van a venir a ofenderse, si van a venir a ofenderte, no venga mal el disco. No, 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 por eso, yo no me estoy ofendiendo, solamente estoy diciendo, no sabía nada más, o sea, si miras, yo me estoy ofendiendo... Ah, no sabía, Kenly, ¿cuánto hace que venía el Discord? Escúchame, pone, si yo te hubiera ofendido, yo estaría respondiendo la cosa. Kenly, vos viniste a mi disco cuando tenía 8.000 seguidores, y nosotros te ayudamos, y tuviste un año y medio acá en Discord, y me vas a decir que no sabés cómo es el Discord. Bueno, entonces no me venga a decir cómo es el disco, Kenly. Sí, escúchame, pone, si sé cómo es el disco, por esa misma razón, yo no estoy diciendo nada, o sea, yo simplemente estoy respondiendo, estamos en la joda, amigo, yo no estoy diciendo nada, si no, yo hubiera respondido, yo estoy callado nada más, ¿me entiendes? O te estoy diciendo algo. Es algo que no me gusta este bardo, gente, posta, porque yo estoy laburando, me rompo el culo todo el día laburando, creando torneos, buscando reacciones, rankeando, para que después vengan y me cataloguen de que mi contenido es puro bardo, gente, a mí no me cabe ni 5 el bardo, gente. Gente, compartan, dejando. Ya fue, estamos peleando, amigos, somos una compañía latina, creo que estamos peleando. Amigos, ni los brasileros nos tiramos así, amigo, antes, creo que como ni así. Ya fue, todo fue un chiste, y juguemos, y divertámonos, amigos, ahora vienen por 50 horas. Yo sé, por eso no decimos nada, estamos tranquilos. Yo no digo nada, porque si no, vamos a estar todos en el Discord, vamos a estar todos en el Discord. Yo sé, vos sabés que ponés yo, yo te respeto y todo. Yo también, hermano, si vos sabés cómo jodemos nosotros. Ya, amigos, ya tranquilícense, ya fue, ya, olvídense de eso, ya, el pasado es historia y el futuro hay que presentarnos. No, 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 no. No, 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 no Todavía ni he jugado No quiere pagar Están haciendo tiempo ¡Párate duro! Que MMA sabe que no estaba variando Y segurita la debe estar aguantando Gente, compartan y revienten Ese botón de likes, hermanos Ah, faltan cinco Compartan y dejen su rico me gusta ¿Cómo? Tres minutos y faltan cinco A la veinticinco Se va a agarrar a duro contra los de MMA Vamos a poner un demita acá Con el culo juntas las monedas Sebastián, Steven, Leao Yo ya junté billetes Con estos cantos así Y lo hago No, peso, qué dolar Pero no importa, lo importante es juntarla Falta basura Eh... A ver Vamos a poner un tema ¿Cómo está, hola, gente? Juan Diego, un saludito para todos los cracks Me jodan más barro, viejo Vos te dirán, agarrá, piña, macho Yo pa' me lo veo, vos ¿Cómo está, Juan? Pedazo de top 12 Viven practicando No, si el pelotudo de Cody no mata a uno ¿Qué se murió por Airdro con la primera partida? No, por Airdro se murió No, si se me contó Fabricio No Vamos por esos 3.000 likes, hermanos No Pelas, pelas, pelas Cambia la cámara, dice ¿Qué pasó? Está insano el Airdro últimamente Sí, amigo Está re atrevido No, le muestro la cámara Mata a mi Airdro que code No, ¿cómo van a decir eso, Char? No, señor Ah, en otro, ¿pero MMA paga? Se pusieron a expectear Sí, gente Voy a Nahwara versus MMA Nahwara versus MMA, cracks Patrón, Castilla, mano, activado Te he activado, gente No, mano, quiere Viro, Gami, quiere o no, también A cerrar Y yo te quiero a vos, Carlitos, en mi cama Desarrollate, Petro Poco a poco, pejente ¿Qué? Claro, pe, mano Oye, Efraín Dime, dime, dime ¿Qué pasó? ¿Cómo te buscan en tu Facebook Pa' apoyarte, pe, pa' seguir? Uh, gracias, hermano Búscame como Chuleta Te quiero apoyar, viste, Reboot, eh ¿Qué pasa? Chuleta No, no, como Jefraín J. Efraín Jefraín estoy Arroba Jefraín O como Patricio Parodi Todavía no, ahora son los cuatro Versus cuatro Pato Parodi, pe, Jefraín Como Pataparodi también Mi segunda cuenta Pero tú sabes, pa' la chamba ¿Cómo estás la gente? No, 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 no Dice No, no, no Go Go, go, let's go, let's go ¿Cómo que vi? El del cabello bonito, ¿no? Oye, Efraín Pasó un agua al cielo Llámano una tabuallita Para sacarte la frente Te mandamos ¿A qué disco vamos, Aquiles? ¿A qué canal? ¿No podemos ver Pune un canal, por favor? Sí Dale, dale Dale